El Madre Sol Prefiero el Madre Sol El nuevo estilo La nueva danza Que es diferente del rock y el twist Ven a bailar junto a mí esta nueva canción del amor Ven y verás que es muy fácil llevar su compás seductor Con su melodía vamos llenos de alegría tú y yo Uno, dos, tres Madre Sol Uno, dos, tres Madre Sol Me gusta el Madre Sol Prefiero el Madre Sol El nuevo estilo La nueva danza Que es diferente del rock y el twist Ven a bailar junto a mí esta nueva canción del amor Ven y verás que es muy fácil llevar su compás seductor Con su melodía vamos llenos de alegría tú y yo No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! Ven junto a mí, con este rock, nada hay mejor, para ser siempre feliz, ven a cantar conmigo el rock, qué sensación, me encantan ganas de bailar. ¡Ay, ay, que bonito cantar, si la sangre te lleve, ¡ay, ay, salta amigo ratón, cuando te veo alegre, ven junto a mí, con este rock, nada hay mejor, para ser siempre feliz. ¡Gracias! 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 Mi corazón bate a ti, en esta nueva melodía, y yo seré muy feliz, cuando la escuches lo chiría. ¡Gracias! Oh, 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 mi amor, no digas no, oh, 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 mi amor, dime que sí, que va sufriendo y padeciendo mi cariño lejos de ti. Tu corazón para mí, te voy pidiendo día a día Quiero escuchar su latín, aquí muy junto al alma mía Oh, 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 mi amor, no digas no, oh, 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 mi amor Da pronto el sí que va sufriendo y padeciendo mi cariño ¡Legro de ti! ¡Legro de ti! Mi corazón bate a ti, en esta nueva melodía Y yo seré muy feliz, cuando la escuches noche y día Oh, 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 mi amor, dime que sí, oh, 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 mi amor No digas no, que va sufriendo y padeciendo mi cariño ¡Legro de ti! Tu corazón para mí, te voy pidiendo día a día Quiero escuchar su latín, aquí muy junto al alma mía Oh, 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 mi amor, no digas no, oh, 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 mi amor Dime que sí, que va sufriendo y padeciendo mi cariño ¡Legro de ti! ¡Legro de ti! ¡Legro de ti! ¡Legro de ti! Que va sufriendo y padeciendo mi cariño ¡Legro de ti! Desde que te he conocido Yo pienso en ti sin pesar Y no resisto el decirte Que cada día Me gustas mal Me gustas mucho, 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 mucho Me gustas mucho, 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 mucho Ya te lo he dicho muchas veces Y te lo repito una vez más Me gustas mucho, 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 mucho Me gustas mucho, 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 mucho Porque tú eres muy distinto Eres muy distinto a los demás Oh, 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 mi cariño Oh, 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 dame un besito Dime por qué Mi corazón No hace más que palpitar Me gustas mucho, 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 mucho Me gustas mucho, 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 mucho Ya te lo he dicho muchas veces Y te lo repito una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustas muchísimo.